Desde hace ya varios años en el municipio de La Unión se realiza el Festival de Rock. En el 2020 y debido a la pandemia, ese evento cultural se innovó y realizó una producción audiovisual. La Corporación Adagio, quien lidera el Festival de Rock del municipio de La Unión, es una entidad artística, social y cultural la cual busca, a través de la cultura, generar tejido social y forjar conciencia sobre la importancia de la cultura como sector en el desarrollo social del municipio. El Festival de Rock llamado el 50-50 Fest, un festival que involucra las músicas urbanoalternativas y las experiencias del skateboarding. Este año, por la pandemia, el festival no fue posible que se realizara, pero hicimos un ejercicio de convocar agrupaciones musicales que quisieran hacer parte de una producción musical, tanto en audio como en video. Y después de tener un proceso de selección, un proceso de grabación, durante varios meses logramos entregarle hoy al público una bella producción musical con siete canciones, donde hay músicos no solo de La Unión, sino también de La Ceja, de acá de Sonzón, de Río Negro y otros municipios. Seis videos que hacen parte de la producción audiovisual de seis de estas canciones y por supuesto, pues como toda la experiencia para muchos de los músicos, debe haber sido la primera vez que pasan por un estudio de grabación. Un ejercicio muy bonito que hoy les estamos presentando a todas las personas de la subregión Páramo. Varios sonzoneños hicieron parte de esta producción artística, desde lo musical y también desde la producción audiovisual. Tuvimos en la producción musical la presencia de un músico joven que tiene un gran amor hacia la música, Juan David Marín, él está en un proyecto que mezcla el rock y el hip hop llamado MAD, el proyecto MAD. Aparece también un trompetista de acá del municipio de Sonzón, muy talentoso y un bailarín de breakdance, Andrés Felipe Piedraíta, que también hizo parte de la producción audiovisual. No solamente se dedica a los temas artísticos y de promoción de festivales, sino que también hacemos un trabajo de acompañamiento en temas de género y diversidad sexual. Este año tenemos el grato placer de presentar en la revista Cronópolis, que es un medio de comunicación regional, en la edición número 7, Tres Voces, que es como se llama la Mesa Diversa de acá del municipio de Sonzón, a la cual hemos acompañado y donde quisimos visibilizar diferentes historias de vida de integrantes de la mesa. Personas que se, digamos, se nombran desde la diversidad, pero que tienen un montón de cosas también como para contar desde su historia. Quienes deseen apoyar esta producción musical pueden adquirir el CD con las canciones en las páginas de las redes sociales de la Corporación Adagio y el Festival 50 Slash 50.